¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Venga, ahí está, ya no estás. ¿Ves? Es mucho magia. ¿Lo ves? ¡Ya no lo ves! Muy buenas, tete, soy mi mea solita, soy mi gai, y bienvenidos de mi canal de Slavionado Call of Duty World War II en Gustav Cannon, en duro por equipos, no un clásico de dos shooters, o como no, porque es lo más básico, tío, y dejamos ya decir tonterías para consumir el tiempo y tiramos ya para allá. Bien, vamos con la, un momento, con la MK48, y lo bueno de esta mapas y las de Sniper es conseguir colarte en la parte de arriba, si lo consigues. Salta a ubicar donde cabajos se han metido ellos. Ahí, ahí, ahí este, ok. Este también, que te pille. ¿Quién tengo al Dabal? El Dabal creo que se ha liado. Sí, sí, sí. ¿Dónde están? No los veo. Eh, ahí está, ahí te he visto, ahí te he visto. Ok, madre mía, me dedico. ¿Dónde están? No los veo. Lo tengo aquí. Ahí está, ahí está, ahí quería hacerle el río. Mío, me da, no he conseguido eso hacer porque me la estaba jugando, o sea, me la jugaba. No sé si es el que he matado que hice el LOL. Ni idea. Mira, mira, mira. No estoy bien ubicado, ni de coña. Eh, eh. Ese de ahí, venga. Perfecto. Bus, bus, hay bus, bus. Yo madre mía con bus, madre mía, que fumada. Eh, habiendo reconocimiento, que es lo que me interesa. No, madre mía, tío, en serio, con otros compañeros. Tereza. Ok, ok, un momento, que veo que está esto silenciado. Un momento, ahí, listos. Si se asoman, me la puede guiar. Por aquí. Jolín. Ah, claro, porque son las bajas de ayudas del... Entonces, ¿dónde están, tío? Ahora no lo asoman. Eh, ahí sí que me asomó. Vale, ahí me asomó. De momento, estamos guardando la racha por si nos roban esta zona privilegiada. Eh, 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 eh. Eso de ahí, madre mía. Vaya giro y muñeca el hecho, que no me creo ni yo. Bueno. ¿No está en la granja? ¿No está en la granja? Seguro me parece raro que no está en la granja. Me parece muy raro que no. Eh, 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 ¿dónde está? ¿Estás aquí? ¿Dónde carajo se ha metido? Ese de ahí. Vale, hay más tiros por detrás mío, pero aprovecho a recargar. Venga, va. Venga, va. Ahí te he visto, ahí te he visto, ahí te he visto. No le veo, no le veo. Vale, ok. Izquierda, 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 izquierda. No le consigo ver. Muévete, move, 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 move. Hay fucking camps. Bueno, es un camper pero el que no paro quieto. Para compensarlo un poco. Eh. Mierda, mierda. Tiro fácil, tiro calo. Ahí está, arreglao. Reconocimiento otra vez. Venga, buscamos otro avión, tío. Why not? Has empezado a sacar racha, racha y racha. ¿Eh, tú sabes, papu? Se van por ahí. Ahí tiene que asomar alguien, tiene que asomar alguien. No, mierda, mierda. Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Mierda, mierda, mierda. No, no, que me la día, que me la día, que me la día. Ay, liadísima. Uf. Madre mía, madre mía, cómo estamos. Ya hemos hecho el tiro las rachas. Ya he juntando rachas. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no le veo. Que no le veo. No. Uh, me la liaron. Madre mía, comimos 13-1. La madre, tío. Hasta la fecha, mi mejor inicio de partida. Madre mía. A ver, a ver, a ver. Está aquí, está aquí, está aquí. Ahí estamos, ahí estamos. Aprovechamos y tiramos ya a ver qué ayuda nos trae. Vamos a ver. Si fuese un antireconocimiento, pues ya me conformaría, ¿verdad? Estaría muy bien. O que me salga el tochaco, la última. O sea, sería brutal. Too much hardcore. ¿Quién sabe? Venga, a ver, que nos toca, que nos toca. Antiaéreos. Pues mira, perfecto. Antiaéreos. Se ha acabado lo que se da, chaval. Se ha acabado tu avión de reconocimiento. Si no recuerdo mal, creo que sí, ¿no? ¿No era eso? Entonces ahí estás, eh. Venga, ahí está. Ya no estás. ¿Ves? Me he hecho magia. ¿Lo ves? Ya no lo ves. Venga, sigamos, sigamos, sigamos. Que esta partida pinta, hijo de él, pinta demasiado bien. Demasiado fácil. Eh, te he visto ahí, te he visto ahí abajo. No, 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 que tengo suicidas. Un momento en la granja. No veo a nadie en la granja. No veo a nadie en la granja. Vale, no, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. ¡Surprise! Ahí estamos, ya te veo Dime que no es para mi Dime que no es para mi No era para mi Ahí hay alguien Ya no está Perfecto No venía alguien El que me ha venido ha sido aquí No, no, ahí, ahí Uff, me lo han quitado Queda una bala, pues aprovecho a recargar ¡Eh! ¡Mierda, mierda, mierda, no! ¡Ostras! ¿Qué tríaco se ha llevado de free? Mierda, mierda, hemos empezado bien Pero ahora ya, too much relax No, no, no Cuando se te mueve delante de otro Mal, mal O sea, compartir, compartir posiciones Mierda, 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 mierda Me haría, que me haría Joder, de verdad, compañero, mueve tu culo Me ha quedado en medio Es que mía, ¿no? Pues tío, ahora no Me la va a liar Me la lío yo solo ahora La otra es esta, es la otra A mí no debe ser Porque tengo un compañero vivo Mira que me la hacen Que me la hacen ¡Ya no! ¡Uh! Que me ha matado la... ¡Madre mía! Fallé el tríaco Creo que por la explosión Porque lo tenía ahí A huevo, a huevo Venga, vámonos Vámonos por aquí Sube, 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 sube Ay, mía, queremos sacar más rachas Pero de momento no De momento no Han salido esas Vamos a ver si le pillamos a ese Está ahí ¡Eh, eh, eh! Se ha escondido, eh Se ha escondido Se ha escondido ahí ¡Uf! O me... O sea, para otro lado Ahora, vámonos Fiesta para otro lado O no Mira, sí, sí que está ahí Si estabas ahí, tío ¡Que no te veía! ¡Que no te veía! ¡No, mira la mierda, mira! ¡Juego, tío, juego, tío! ¡Madre! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Empezamos bien Pero luego en plan Inconscientemente Relax, relax Y cagada O sea, no puede ser, hombre Si hay que hacer una partida buena No, hombre, ahora hemos... Bajado a 18 ¿Qué es esto, carallo? Que está siendo impresionante Aquella ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Para qué estás, no? ¡Uf! 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 ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía! Bueno, da igual A partir de ahí ya está ganada Es algo que pasa Una ecatombe Y something Pero madre mía Nos hemos puesto las botas, eh ¡Uy! ¡Oh my god! ¡Que locura! A ver ¿Qué ha hecho este? ¿Qué ha hecho este? Será mi compañero Me matará a mí Solamente es que me ha pegado al tiraco ¡Mira, mía! ¡Ay, ay, no! Bueno, al menos he chupado cámara ¡It's something! Anda, ya he caído un cadáver justo allá al fondo ¡Madre mía! Pues vaya burrada Es lo que digo Este mapa es muy bueno para Sniper Sobre todo si te colocas arriba Si consigues quedarte ahí Y tu equipo va limpiando el justo Sacas ya Avión de reconocimiento Y ya Festival de humor Te puedes hinchar bajas De una manera obscena Pero como no Toca seguir mejorando y mucho Así que esto no acaba aquí Ni muchísimo menos Y bueno chicos, como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo